Música Si es que yo lo digo, así no se puede trabajar con tanto producto de exquisitez. Horacio, esto no me lo hagas nunca más. Hola, mira, sí, aquí la verdad tenemos una serie de productos, algunos más sencillos conocidos, algunos de gran nivel, como la trufa blanca de ahí, que sabemos todos que es uno de los majares más codizados del mundo. Estamos hoy aquí en el restaurante Horacio Lezzi, si no me equivoco, tú corrígeme, yo siempre lo digo. Horacio con seta. Y Lezzi también. Y Lezzi también, vale, mucha seta, bueno, pero lo dijiste bastante bien. Aquí en Santa Cruz de Tenerife, ¿y qué nos tienes preparado aquí en esta mesa? Pues tan magnífica que nos has preparado. Vale, primero de todo quisiera presentarte dos productos estrellas de nuestra cocina que siempre tenemos todo el año. Es la trufa, hay mucha variedad de trufa, las comestibles son nueve, y la región donde yo nací tiene las nueve comestibles. Entonces decimos que somos un poquito privilegiados en este sentido. Y además, muchos conocidos míos trabajan en la recogida de eso. Entonces yo una vez al año, dos veces al año, voy a la búsqueda de dicho producto y evitamos todo lo intermediario, por esto podemos ofrecerla aquí a Tenerife a un precio siempre un poquito caro, pero bastante accesible, ¿no? Horacio, como buen italiano me imagino que todo lo que tienes en la mesa viene de ahí. Quizás la pata negra no, pero lo demás sí, ¿no? No, no, esto viene de ahí, porque esto es un proyecto de Parma, sería un amón, un amón serrano de Parma, que la diferencia, bueno, esto lo traen una pequeña especificación, esto lo traen solamente por nosotros, ¿no? Es un producto particular, es un producto que es bastante diferente al amón serrano de aquí, peninsular, ¿no? Como ve, tiene mucha más grasa, porque a diferencia de los cerdos de la península, estos están encerrados en granja, entonces no caminan mucho. Y la grasa se va acumulando alrededor del músculo. Y aquí lo que tenemos, eso es un producto del cerdo. Tenemos una grandísima cultura del cerdo. Este, el zampone, sería el tobillo del cerdo, que viene vaciado y viene a su vez rellenado con carne de cerdo aliñada. Entonces eso es un plato típico de Navidad. Este tiene el mismo relleno, se llama codequino, pero ya es un embutido, ya no está, no es un relleno que se hace en la pata misma del cerdo. Y aquí tenemos dos cosas conocidísimas. Una, el panetone, que nosotros pero somos especialistas en rellenarlo, por ejemplo, este de ahí está rellenado, relleno de crema de tiramisú. ¿Vale? Una pinta de verdad. Sí, de verdad que sí. Y de este lado tenemos otro bizcochón típico de Navidad, mientras lo de ahí, original de Milán, este de Verona. Bueno, Horatzi, antes de finalizar, me ha dicho un pajarito que vas a colaborar próximamente con nosotros aquí en el Día Televisión, en un apartado de gastronomía, y también, ¿con quién más? Con Taylor Díaz. ¿La tenemos también por aquí o no? Sí, sí, está aquí, está aquí. Taylor, ¿qué va a estar? ¿Cómo estás? De verdad que encantada y muchas gracias por esta visita que nos has hecho hoy aquí al restaurante. Y hablar un poquito de lo que va a ser... Cuéntanos, porque tenemos ganas de saber un poco de lo que va a consistir el programa anual. Aunque es una sorpresa, es una sorpresa, no se puede... Adelántanos algo, que sea algo pequeño aquí a las tardes del día. Tiene que ver con la gastronomía, con lo que muy bien sabe hacer Horacio, y el programa va a ser gastronomía, entretenimiento, amigos especiales y muchísimas sorpresas. Y comienza en febrero, así que yo creo que todos los amigos van a estar esperando. Ya tenemos una página en el Facebook, que es nuestra mesa, de todas las personas que se quieran agregar y que quieran saber un poquito más acerca de este bonito proyecto, pues mira, ya lo tenemos andando, como quien dice. Dirigido por ti, ¿verdad que sí? Y grabado en diferentes espacios de aquí del municipio, ¿no? Sí, la idea... Municipio de Tenerife. De Tenerife, sí, la idea es que el programa va a ser 100% en locaciones en exteriores. Siempre vamos a tener invitados especiales, personas muy reconocidas de Tenerife. Horacio siempre va a ser el chef principal, va a tener también otros invitados, pero va a ser muy variado. Yo creo que el condimento principal de nuestra mesa va a ser la variedad y que está hecho con mucho cariño. Bueno, y Horacio comenzando a dar esos primeros pasos también en el mundo de la televisión. Horacio, ella no nos ha adelantado mucho más. ¿Tú nos puedes soltar alguna prenda más? ¿Qué va, qué va, qué va? Que nos vamos a quedar con la mina en los labios. Bueno, eso... Ella la ha descrito muy bien. Y lo que puedo añadir yo es que queremos hacer un programa dinámico, un programa fresco, un programa... Por esto cambiaremos siempre locaciones, como ella ha dicho. Y recetas fáciles, sobre todo. Porque muchas veces los cocineros nos enrollamos ahí media hora, la gente se puede cansar. Recetas de 7, 8 minutos fáciles con productos de aquí y todo lo demás que no puedo decir. Pues nos quedamos con eso, con esta información que nos han adelantado aquí en exclusiva para las tardes del día. Así que les espero ver pronto en la tele, como no, además a los dos. Y estaremos muy pendientes de esas recetas y seguro que mucha gente en casa estará muy pendiente de ese programa nuevo que empieza en febrero, ¿eh? En febrero, si Dios quiere. Sí, yo quiero darte las gracias a ti y enviar un saludo de Navidad a todos los amigos del programa de Cari, que también es una buena amiga. Así que que pasen una feliz Navidad, que el año 2011 esté lleno de muchísimas cosas bonitas y bueno, y nosotros con muchísimo cariño llevarles nuestra mesa a través del Día Televisión.